Bueno, la verdad que en ese plenario se discutió durante muchas horas todo lo que tiene que ver con el tema salarial, ¿no? Donde, bueno, habían distintos posicionamientos, no muy distintos, pero por supuesto que somos 18 seccionales y cada una tiene su impronta, ¿no? Sí, evaluamos esta cuestión de estos 1.800 pesos que había ofrecido el gobierno que corresponden a la negociación del primer semestre y que era retroactivo al mes de abril. 1.800 pesos que son por agente, digo porque por ahí hay compañeros y compañeras que tienen dudas en cuanto a esto, son 1.800 pesos por agente, repito, retroactivos, y que van aumentando un 5% por cada trama de antigüedad. De la evaluación que hacíamos en ese plenario, más allá de lo mal que se está económicamente y una situación compleja por la que se está atravesando, entendíamos que son de las pocas negociaciones que se llevan adelante en las provincias, en lo que refiere al sector docente, donde hemos logrado superar el techo de la inflación. No quiere decir esto que en el bolsillo la repercusión que tiene este aumento realmente sea significativa, pero sí hemos podido superar la inflación de lo que va del primer semestre. Y digo esto porque de la negociación que se llevó adelante a principio de año, donde acordábamos un 15% de aumento para el primer semestre, si nosotros le sumamos estos 1.800 que es al cargo base de 3.000 puntos o al maestro de grado, rondaríamos alrededor del 22-23% de aumento para lo que implica el primer semestre, cuando la proyección de la inflación no supera el 18-19%. Desde ya que entendemos que no alcanza, pero la realidad concreta es que el salario de los trabajadores de la docencia, para ser puntual, ha sufrido una depreciación de alrededor de un 24% que se han venido perdiendo entre el 2016, 2017 y 2018, y que eso es lo que no se ha podido recuperar. Santiago, volviendo a los 1.800 pesos, me decía, ya empezaron a cobrar los docentes a partir de los haberes de abril, ¿haben sido? Claro, el sábado estaban depositados los haberes del sector docente y en esos haberes estaban depositados los 1.800 pesos estos, que eran retroactivos, o sea que estamos hablando de 3.600 pesos para el cargo testigo. A esto hay que sumarle un 5% por cada tramo de antigüedad, ¿no? Y también estaba depositado el aumento del 5%, que tiene que ver con esta negociación que yo te planteaba al principio, que se dio a principio de año del 15%, se incorporó el aumento del 5% que estaba faltando de ese 15%, que también se sumó en el haber de este mes. De la última paritaria donde el gobierno no hizo ningún ofrecimiento, se remitió a tratar de remarcar logros o reivindicar cuestiones de estabilidad laboral y de otras situaciones, donde la verdad que como UNTER nos fuimos bastante decepcionados de esa reunión. De hecho, al no haber ningún tipo de acuerdo, el gobierno pidió un cuarto intermedio para la primera quincena ahora del mes de junio. Así que bueno, con distintas conversaciones que se vienen manteniendo con referentes de otros sectores gremiales, se ha tomado una postura de ir a la nueva paritaria o a la próxima paritaria con un pedido de no menos de un 12% de incremento para los... ¿Comenzar negociaciones? Comenzar negociaciones, pero sería un 12% para los tres meses siguientes del segundo semestre, con una cláusula de revisión trimestral que nos permita reacomodar en caso de que la inflación supere el porcentaje que hayamos pedido. Bien. Y siendo también con los planes de vivienda o planes que el gobierno ha tenido también con gremio tanto UNTER como ATE, ¿de qué manera se va a implementar? ¿Qué se ha dicho también para la zona atlántica? Recordando que ustedes aquí tienen fracciones de tierra, ¿cómo se va a implementar esto? Bueno, mirá, ya esto es un tema que por suerte se puso en marcha, ya este mes se depositaba la primer cuota en este fondo de la construcción de vivienda docente, que implica una cuota de alrededor de 5 millones de pesos. Este fondo va a crecer durante 3 años y va a durar 20 en su implementación. Bueno, la manera de implementar va a ser distinta y variada, todavía no se ha hecho un pliego desde UNTER en cuanto a cuáles van a ser los usos, sí va a ser una decisión del gremio en cómo se van a utilizar de estos fondos, pero bueno, sí dejar en claro que no va a ser únicamente para la construcción de vivienda, también va a ser para lo que es ampliación, refacción, e incluso yo he planteado una duda que ha surgido desde la seccional de varios compañeros y compañeras que plantean también si va a ser posible la compra de terrenos particulares por medio de este fondo, yo estimo que sí, pero bueno, será algo que tendremos que definir como gremio y siempre esto lo hacemos de manera... ¿Cómo lo definiría esto? Porque en este caso ya sería como una especie de préstamo, porque al acceder el afiliado a pedir dinero para comprar un terreno. Sí, sí, va a ser un préstamo, va a ser un préstamo que se va a dar desde este fondo. Obviamente que la gran ventaja que sería contar con este fondo es no tener que pagar intereses usureros como cuando uno va a un banco y que te cobran un 60% de interés. Así que, bueno, obviamente que tiene que haber un recupero de este dinero, por eso que es un préstamo y se va haciendo en cuotas, ¿no? Pero bueno, le va a dar la posibilidad al sector docente que fue quien impulsó este proyecto, quien lo redactó y quien se sentó hace mucho tiempo en paritaria solicitando este fondo y que, bueno, gracias a Dios se amplió a otros sectores de Río Negro, bienvenido sea. Bueno, le va a dar la posibilidad al trabajador a poder no solamente construir su vivienda, sino también muchas veces ampliar o refaccionar, que sabemos que las familias crecen y muchas veces la casa nos va quedando chica. Me parece que esto es muy importante, ¿no? Bien. Santiago, siento lo que dejó también el paro de la otra semana que transcurrió. Unter, tanto ATE, ¿movilizaron a Plaza La Carreta? ¿Por qué también? ¿Y se sumaron otros gremios también a todos estos hechos que habían acontecido? Sí, mirá, en realidad esto fue una definición que tomamos conjuntamente con ATE, de por ahí descentralizar un poquito el reclamo que siempre se lleva adelante históricamente en la Plaza Centenario. Y la motivación era que, bueno, la realidad de que este momento económico que nos atraviese y que es muy complejo, donde más golpea, por ahí son en los barrios más alejados del centro, esto es lo concreto, entonces nos parecía una buena idea acercarnos un poquito realmente a estos lugares, donde, bueno, se pudieran acercar los chicos a compartir un mate cocido, una torta frita. Esa fue la intención de hacerlo en la plazoleta de La Carreta, donde, bueno, sí, por supuesto, participaron otros gremios y organizaciones sociales. El acatamiento al paro en San Antonio del sector docente superó el 98%, fue altísimo, la verdad que los últimos acatamientos que hemos tenido siempre superan el 95%. Así que, bueno, es cierto también que la gente mucho no moviliza, pero bueno, yo creo que los tiempos han cambiado, hoy la gente no moviliza tanto, pero sí en el orden del acatamiento, la verdad que es contundente que hay un malestar en el sector, no solamente docente, sino en todos los sectores de los trabajadores en la Argentina, ¿no? Santiago, en cuanto a los edilicios en la zona, ¿cómo están? ¿Llegó el frío? ¿Qué se ha dicho también de parte del directivo, de los trabajadores educativos o los afiliados a ustedes? Mira, puntualmente no tengo reclamos concretos así de situaciones complejas que se estén atravesando en los establecimientos educativos. Había una situación de calefacción en la SRN 29, donde, bueno, se ha comprado un equipo de calefacción nuevo, todavía no se ha instalado por una cuestión de tiempo, pero entiendo que están funcionando los equipos que funcionan desde hace mucho tiempo, se los repara y se los mantiene para que estén en funcionamiento y está proyectada la colocación de esa calefacción nueva para ahora el receso invernal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!